Bueno, pues por ahí de diciembre de 1996 me habló por teléfono el primo Guillermo y repentinamente, bueno, pues vinieron a mi mente todas esas imágenes de la infancia cuando yo me juntaba mucho con él y de niños jugábamos cada quien con sus tropas de soldados de plástico pues a formarlos y luego a exterminar a los del adversario esto, bueno, pues era nuestro quehacer regularmente saliendo de la escuela eso nos dedicábamos a jugar a esto de los soldados y a conversar, a platicar de muchas cosas siempre que recuerdo a Guillermo bueno, pues era algo así como un hermano mayor que yo no había tenido porque yo era el mayor ahí en mi casa así que bueno, pues cuando me avisó después de tantos años de no ver lo que se casaba me presenté en esto de la boda y como no llevaba yo cámara ni nada para recordar este día ni los incidentes que ahí se estaban sucediendo bueno, pues llegando a mi casa y después de una tremenda fiesta que me agarré me puse a escribir esto algo así como una especie de video la llamada de Guillermo no fue un evento de casualidad él es mayor que yo unos años ya no pensé que se fuera a casar la boda de primo Guillermo algo que fui y me lo volví a encontrar la recepción reunió en la tarde árboles, sombras y un jardín con un sinfín de rostros tan queridos que se agigantan ante mí la foto con mis hermanos yo abrazo a mi tía me hizo falta la voz del tío que ya no está pero por los que se van vi las sonrisas nuevas, rostros infantiles y aire familiar mi abuela habló con su hermana y se lo dijo todo chistes que en la mesa subían de color fue cayendo la tarde que huyó en tonos rojos entre baile y música ruido y calor la boda de primo Guillermo no fue un evento de casualidad hubo algo como el amor no vio y reencuentros que Guillermo armó y para cuando la noche hubo recuerdos que la luna iluminó primo sabías que aún guardo unos soldados que no han ido nunca a un campo de batalla para cuando ande contigo yo no sé cavar trincheras a las que quieras mirar si eras mi hermano mayor y yo que no recuerdo cuando dejaste de jugar sería en la escuela o las fiestas no teníamos novia ni teníamos otra cosa que soñar soñar en esos caminos que llevaban lejos y que nunca no sabía algo en tu apuntar la boda de primo Guillermo un besito para celebrar en la boda de Guillermo las copas que me tomé de más llevaron mi alma a sus extremos y desbordaron mi felicidad me repuse con un día de azueto pero el recuerdo permanecerá muchas gracias muy amables gracias